Lo voy a interrumpir, señor representante, para invitarlo, entiendo el ánimo de vulgaridad que inspira su intervención, pero sin duda, igual que las de usted, pero le voy a pedir que se conduzca con respeto a las y los consejeros. Usted acaba de hacer una intervención ofendiendo a las y los consejeros y eso, mientras yo ocupe esta presidencia, no lo voy a permitir. Hoy, en una sesión del INE, Lorenzo Córdoba pierde el control en sí mismo. Interrumpe al diputado de Morena porque se sintió ofendido. En su intervención, el diputado de Morena se lo vuelve a repetir, lo que tanto le ofendió. Amigos y amigas, vamos a ir a esta sesión. Maestro Eurípides Flores, representante Morena. Muchas gracias, consejero presidente. Buen día a todas, a todos. La verdad es que hoy es un día verdaderamente relevante para la democracia mexicana. Hoy inicia la vigencia de la reforma electoral del pueblo, la reforma electoral de la gente. Esa que lleva a la práctica el principio y la demanda popular de que no pueda haber gobierno rico con pueblo pobre. Y en este caso particular, de que no pueda haber un INE excéntrico, extravagante, gastalón. Mientras todas las demás instituciones, o al menos la mayoría de las instituciones del Estado mexicano, han hecho un esfuerzo por eficientar su gasto. Sí, hoy inicia la vigencia de estas normas y con ello viene la batalla legal. Que estamos seguros, el Congreso va a dar con toda solidez, porque esta reforma es legítima y además es legal. Pero vamos a continuar también con la batalla política desde todos los espacios. Para dejar claro de que lo que se trata en esta situación es de conseguir una verdadera democracia. Una democracia en la que el actor principal y fundamental es la gente, es el pueblo. No el INE, no Lorenzo Córdoba, no Ciro Murayama. Y por supuesto que la democracia no es Edmundo Jacobo. Porque esa es la confusión de fondo, y tal vez esa es la confusión más grave que tiene la mafia electoral, que está aquí en el INE y en algunos espacios del Tribunal Electoral. Ellos creen con soberbia que ellos son la democracia, que nos han obsequiado los triunfos que el pueblo ha conquistado. No, señores, la democracia es de la gente, la democracia es del pueblo. Y es momento de ubicarse, consejeras, consejeros, mafia, electoral. Y es momento de cumplir la ley, aunque no les guste. Hoy, por mandato de la representación popular... Lo voy a interrumpir, señor representante, para invitarlo. Entiendo el ánimo de vulgaridad que inspira su intervención. Pero, sin duda, igual que las de usted, pero le voy a pedir que se conduzca con respeto a las y los consejeros. Usted acaba de hacer una intervención ofendiendo a las y los consejeros, y eso, mientras yo ocupe esta presidencia, no lo voy a permitir. Continúe, por favor, con su intervención. Hay una moción, consejero. Continúe con su intervención. Con mucho gusto, continúo. No he ofendido a nadie. Y hablar de la mafia electoral es algo que hemos hecho y lo sostengo. Hay una mafia electoral incrustada en el Instituto Nacional Electoral. Y me referí a las consejeras y consejeros al decirles que es momento de que cumplan la ley, aunque no les guste. Nada más para aclarar. Este es el mandato de la representación popular de las y los mexicanos. Por disposición de la ley, hoy cesan las funciones de la Secretaría Ejecutiva actual. No de Edmundo Jacobo en particular. Por la simple razón de que se necesita un perfil adecuado a las nuevas funciones que se establecen en la reforma electoral. Pero, como a ustedes les gusta hablar de las personas, y ustedes piensan que las personas encarnan a la democracia, hablemos de la situación que encarna Edmundo Jacobo. ¿De qué se representa, de qué nivel de soberbia representa de parte de la mafia electoral su situación? Es absolutamente abusivo y antirepublicano que una persona ostente, o que se intentara que una persona ostente un cargo por casi dos décadas, como estaban planteando con las funciones de Edmundo Jacobo. Si vivimos en una república, aunque no les guste, en la república los cargos se renuevan de manera periódica, el poder se renueva. No se puede perpetuar en los cargos a las personas. Se debe renovar de manera periódica las funciones de las personas. Las personas no son el cargo. La democracia no son ustedes. A los conservadores, como a muchos de los que aquí están sentados, les aterra la figura de la reelección. Por supuesto, cuando no se trata de sus reelecciones. Edmundo Jacobo encarna eso. Él fue designado en junio del 2008 como secretario ejecutivo del entonces IFE. Y luego tuvo una primera reelección de facto, en la transición del IFE al INE. Y se le nombró por un periodo de 2014 a 2020. Luego, en febrero de 2020, con una marrullería de este Consejo General, orquestada por el consejero presidente Lorenzo Córdoba, se adelantó la renovación de la Secretaría Ejecutiva. Y hay que ponerlo muy claro aquí. Lo dijeron de manera... Ojalá y lo recordaran las y los consejeros que intervenieron en esa sesión, como el consejero Roberto Ruiz Aldaña. El consejero presidente Lorenzo Córdoba tenía en perspectiva que no tendría mayoría calificada para ratificar en su momento a Edmundo Jacobo. Y por eso adelantó esa determinación, con la integración que tenía control, y lo nombró hasta 2026. Con ello querían que estuviera en el cargo 18 años el señor. Pero, vamos a ponerlo en claro, ¿de qué se trata esta discusión, más allá de los discursos democráticos? No es una lucha por la democracia la que se está dando aquí, no son discursos por la democracia. Lamentablemente es una lucha vulgar por cargos. Porque, ¿qué es lo que se modifica de la Secretaría Ejecutiva en esta reforma electoral? Voy a leer un par de apartados del artículo 51 de la legipe. ¿Cuáles eran las funciones del Secretario Ejecutivo que ya se acabaron? Aprobar la estructura de las direcciones ejecutivas, vocalías y demás órganos del Instituto, conforme a las necesidades del servicio y los recursos presupuestales. Nombrar a los integrantes de las juntas distritales y ejecutivas dentro del ESPEN de conformidad con las leyes aplicables. Proveer a los órganos del Instituto de los elementos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. La verdad es que lo que les duele es que se les quita el control administrativo de las plazas, de los recursos. La Secretaría Ejecutiva era el dueño y señor de los dineros del INE y eso se termina con esta reforma electoral. Ahora las funciones administrativas del Instituto Nacional Electoral estarán encargadas a una comisión de administración que integran, consejeras y consejeros, esa es la verdadera lucha, la verdadera molestia de la mafia electoral sobre esta parte de la reforma electoral, una lucha vulgar por cargos. Y bueno, lo que sí llama la atención y es parte de la estrategia jurídica que tiene el INE es que se aprueba, se publica el día de ayer esta reforma y de inmediato la dirección jurídica del INE presenta el medio de impugnación ante la Sala Superior del Tribunal Electoral cuando es evidente que la Sala Superior no puede conocer de normas generales como se intenta en este caso. Pero ya sabemos que estas estrategias jurídicas muchas veces son platicadas con algunas y algunos de los miembros de los tribunales y bueno, estaremos pendientes de qué determinación se toma en relación a este juicio electoral. No obstante, sí, para nosotros es muy importante dejarlo claro en esta parte en particular. Hay de dos sopas de lo que va a determinar el Tribunal Electoral en el medio de impugnación que se presentó y deben tomar esa determinación de cara al pueblo. El Tribunal va a votar en contra de las reelecciones, del dispendio, del lujo, del privilegio o se decanta y se descara en favor de la alta burocracia del Instituto Nacional Electoral. Muchas gracias, consejero presidente. Muchas gracias a usted por su intervención, señor representante.